Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué son los adaptógenos? ¿Cómo funcionan? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Vamos a empezar a contestar a estas preguntas. ¿Qué son los adaptógenos? Los adaptógenos son sustancias especiales que tienen ese nombre que se lo asignaron los rusos porque por muchos años, desde 1947 los rusos estuvieron haciendo investigaciones secretas con ciertas hierbas y plantas que tenían propiedades especiales. El propósito de los amigos rusos era que ellos querían que el comunismo quedara muy bien, o sea que sus atletas siempre ganaran las olimpiadas, que sus soldados fueran los mejores, que sus cosmonautas que los que van al espacio duraran más tiempo que de hecho lo lograron y los rusos querían vender el comunismo y como querían vender el comunismo, querían encontrar algunas sustancias que hicieran que sus atletas fueran más rápidos, más fuertes, más musculosos y sus tiradores fueran con mejores percepciones, con mejor puntería y que sus cosmonautas pudieran durar mucho tiempo en el espacio sin que se les degradara la musculatura ¿no? Y la Academia de Ciencia Rusa dedicó millones y millones de dólares por más de 50 años a la investigación secreta de los adaptógenos. Los adaptógenos son sustancias que se llaman adaptógenos porque ayudan al cuerpo a adaptarse a condiciones adversas. Fíjense, prácticamente todas las sustancias que existen trabajan en una sola dirección. Por ejemplo, si usted tiene alta presión, usted toma ajo y el ajo baja la presión. Eso trabaja en la dirección de bajar la presión, pero una persona que padece de baja presión se toma el ajo y se pone grave porque se la baja demasiado. Así que el ajo trabaja en una sola dirección, para abajo. Si usted tiene baja presión y come sal, pues le sube la presión. Quiere decir que la sal solamente le sube la presión, no se la baja ¿no? Así que prácticamente todas las sustancias que hay en el planeta que son como tres mil y pico que están catalogadas, hierbas, sustancias naturales y demás, trabajan en una sola dirección. Pero los adaptógenos son distintos. Los adaptógenos se llaman bidireccionales, quiere decir que trabajan en dos direcciones. Por ejemplo, hay sustancias adaptógenas que vienen de ciertas hierbas especiales, que si usted tiene la presión alta, cuando usted se la toma, le baja la presión. Y si usted tiene la presión baja, cuando usted se la toma, es la misma, le sube la presión. Quiere decir que ayuda a balancear el cuerpo y adaptar el cuerpo a cualquier condición. Esos son los adaptógenos. De las tres mil y pico de plantas que existen catalogadas en el planeta tierra, solamente existen 11 adaptógenos. O sea que son solamente 11 sustancias. La más conocida es el ginseng. Todo el mundo conoce el ginseng porque es una sustancia milenaria. Lo usaban desde los emperadores chinos y hoy les quiero hablar un poquitito de qué son los adaptógenos. Los adaptógenos son sustancias que adaptan o ayudan al cuerpo a adaptarse a condiciones. Nosotros, yo Frank Suárez, hablo de los adaptógenos mucho en el libro El Poder del Metabolismo porque encontré que los adaptógenos ayudaban a las personas a adelgazar ciertos adaptógenos. De hecho nosotros usamos 5 de los 11, 5 adaptógenos. Ahora, la persona que me ayudó a entender los adaptógenos, que tuve el honor de conocer personalmente, ya no está con nosotros, es el doctor, o era el doctor Zakir Ramazanov. Zakir Ramazanov que era una bella persona, un doctor ruso, que de hecho Jorge que está aquí firmándome lo conoció conmigo porque vino a Puerto Rico a firmar, por ahí está Jorge. ¿Por aquí? ¿De aquí? ¡Ay! Muy bien, gracias Jorge. Zakir Ramazanov hablaba 6 lenguajes y era un científico ruso que trabajó más de 30 años en el tema secreto de los adaptógenos. Conocía el tema a perfección y me ayudó a entenderlo y me ayudó inclusive a formular un producto que ha sido muy, muy exitoso para nosotros, para ayudar a las personas a adelgazar, que es un producto que se llama Relax Slim. El Relax Slim es un producto que contiene 5 adaptógenos distintos, pero el mismo doctor Ramazanov, tuve la suerte de que me ayudara a formularlo, porque los adaptógenos tienen la propiedad de que si usted usa demasiada cantidad, entonces tiene el efecto contrario, o sea que en vez de dar energía, lo debilita, o sea que hay que saber usar la cantidad correcta y él me ayudó a formularlo ¿no?, pero yo quiero explicarle principalmente cómo es que funcionan los adaptógenos, fíjese. Mucha gente sabe que hay gente o firmas inescrupulosas que venden productos para bajar de peso y digo inescrupulosas porque son personas que saben que lo que están viniendo no funciona, no hay milagros allá afuera, no hay ningún producto milagroso, de hecho si una persona viene y me dice yo quiero comprar esto y no voy a cambiar dieta ni voy a leer libros ni nada, yo le digo no compres nada, porque yo sé que no hay nada milagroso ni siquiera en el Relax Slim ni en los adaptógenos ni nada milagroso. El propósito de uno levantar el metabolismo se compone primero de tener un conocimiento, cambiar el estilo de vida, nutrir bien al cuerpo, resolver los problemas hormonales y de hidratación que tiene el cuerpo y entonces se puede uno ayudar un poquito con cosas como adaptógenos y entonces la combinación de eso es lo que produce los resultados óptimos, deseables que nosotros estamos acostumbrados a ver ¿no?, pero esa es la verdad, no hay ninguna pastilla milagrosa, no hay ningún líquido milagroso, no hay nada milagroso allá afuera ¿no?, todo se compone de conocimiento. Ahora, ¿cómo funciona un adaptógenos?, fíjense, las células ¿no?, dentro tienen distintos organitos, unos órganos que hacen distintas cosas ¿no?, como decir nosotros tenemos el hígado, el corazón y demás ¿no?, los suplementos nutricionales para bajar de peso que venden por ahí y que se anuncian en televisión, todos están basados en estimulantes, los estimulantes son cosas como el café, cafeína, efedra, estas son sustancias que fuerzan al sistema nervioso a moverse, en efecto hay estimulantes como la cafeína, como la efedra que lo ponen usted así ¿no?, entonces se produce una energía algo falsa porque ese estimulante pone los nervios a vibrar, cuando los pone a vibrar ese nervio afecta a la célula y la célula en respuesta a eso empieza a producir una energía ¿no?, pero ¿qué pasa?, una energía un poco o muy inestable ¿no?, porque está utilizando el sistema nervioso y lo está sobreexcitando para entonces obligar a la célula a producir una energía de forma poco natural ¿no? Ahora, la forma en que funciona un adaptógeno no es así. El adaptógeno ¿cómo funciona?, básicamente es que es una sustancia que lo que hace es que ayuda a la célula, en vez de forzarla la ayuda, la ayuda a que haya más oxígeno y a que haya una mejor conversión de energía, la energía de la célula es un líquido que se llama ATP en inglés, en inglés dice adenosine trifosfate y en español se llama adenosina de trifosfato o trifosfato de adenosina, gracias Jorge. Jorge es un consultor, además de camarógrafo y director creativo, él es un consultor certificado en metabolismo, que no es chiste ¿eh?, o sea él hizo el curso de consultor certificado del libro El Poder del Metabolismo ¿no?, se llama, ¿cómo se llama?, trifosfato de adenosina, que vuelvo y le digo, aquí en Puerto Rico no hablamos español, hablamos Spanglish ¿no?, entonces, ese ATP que es una sustancia química es un tipo de energía líquida que entonces se transporta a las otras células y produce la energía que usted le hace sentir bien, la mente clara, el cuerpo empieza a quemar la grasa, empieza a adelgazar, duerme mejor y eso mejora el metabolismo ¿no?, o sea que la forma en que funciona un adaptógeno es ayudando a la célula a que produzca más ATP, más trifosfato de adenosina ¿no?, no es un estimulante, no afecta al sistema nervioso, nada de ese tipo de cosas y eso es la forma en que funciona un adaptógeno y esto lo comparto con ustedes ¿por qué?, porque la verdad siempre triunfa.